Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Y sí, me preguntaban por ahí que a ver si va a haber vídeos sobre la Copa. Y sí, va a haber vídeos sobre la Copa, porque aquí siempre vemos todos los partidos del Alavés. Y bueno, los que seguís el canal desde hace tiempo, habéis visto que también hago vídeos de los amistosos de pretemporada y esas cosas. Porque a mí al final me gusta ver al Alavés siempre, juegue con los suplentes, con el filial o con quien sea. Y me gusta ver. Y partidos así, como el de mañana contra el Unami, te da la oportunidad de ver a jugadores que no ves tanto normalmente. Por ejemplo, yo creo que es un buen partido para Azdel Azkar, que es un jugador que yo sí que le vi la temporada pasada con el filial. Pero con el primer equipo no ha jugado y es un buen día para verle, para ver a Iván Martín, a Tachi, a Miguel de la Fuente. A jugadores que normalmente no juegan, no a Sivera, por ejemplo. Entonces, creo que es una buena oportunidad. Y a mí me gusta ver a los jugadores del Alavés. Y hay jugadores que en Liga no podemos ver, porque son jugadores suplentes, son jugadores que quizá no tienen todavía el nivel, porque son jugadores jóvenes, pero que quizá. Y en estos partidos pueden demostrar que valen o pueden demostrar que no valen. Pero sí que recuerdo mucho la copa que llegamos a la final contra el Barcelona. Aquella copa de la 16-17 con Pellegrino en el banquillo. Que fue una copa que Pellegrino de primeras no confió mucho en Manu García ni en Toquero, por ejemplo. Pero me acuerdo que empezaron jugando en Copa, la primera eliminatoria contra el Nastic. Creo que jugaron también alguna contra el Depor, tal. Lo hicieron bien y luego fueron entrando en Liga, ¿no? Y eso hace pensar que realmente hay jugadores que pueden demostrar en Copa su valía y empezar a contar en Liga para el entrenador. A partir de ahí, bueno, a mí la Copa, bueno, es un torneo que depende. Es que depende mucho de los resultados. A ver, la Copa me gusta cuando la Lades llega lejos. Cuando la Lades ha llegado a semifinales, me acuerdo la del 98, la del 2004, la de la final del 17. Cuando la Lades ha llegado a semis o a la final, pues es un torneo bonito porque vas ganando eliminatorias. Entonces, cuando pasas a eliminatorias es bonito. Cuando te echa el Jaén o la Almería en primeras rondas, pues es una desgracia de torneo, ¿no? Entonces, tengo ahí un poco esa dicotomía, ¿no? Que por un lado dices, joder, casi mejor que me eliminen pronto. Pero bueno, creo que tampoco... Creo que aparte, en una plantilla de 25 jugadores y si la Lades va ganando eliminatorias con los suplentes, tampoco despista tanto. Y creo que puedes llevar dos competiciones a la vez. Además, la Lades lo ha demostrado. La Lades ha llegado a semifinales en el 98 y subió a primera, por ejemplo. En el 17 jugó la final y en primera quedó noveno. Creo que con una plantilla tan amplia puedes llevar dos competiciones perfectamente. Aparte, en las primeras eliminatorias vas a jugar contra equipos de regional, de primera red, de segunda red. Bueno, son partidos que tienes que ganar fácil, ¿no? En teoría. Entonces, bueno, vamos a ver. Y obviamente el partido importante es el del viernes contra la Granada. Eso lo tenemos todos muy claro, la verdad. Eso es así y eso hay que tenerlo clarísimo. A partir de ahí, pues ganará el Unami mañana en Segovia. El partido se juega en la Albuera a las 7 de la tarde, Segovia. Campo de la gimnástica segoviana. También del Unami, que es un equipo pequeño allí de Segovia. Y bueno, es cierto que no recordaba que el Alavés jugó hace no tanto allí contra la gimnástica segoviana. Sería la temporada 11-12 o por ahí que estuvo la gimnástica segoviana en segunda B. Y coincidimos ahí nosotros con ellos y nos tocó jugar allí. Creo que ganamos, creo. Pero bueno, es un buen campo. Es un buen campo. Creo que Segovia al final es una capital de provincia. Yo creo que se merece estar más arriba. Ahora la gimnástica segoviana, por ejemplo, está en segunda red. Creo que es una provincia que se me interesaría tener un equipo más arriba. Pero bueno, por lo que sea, no lo tiene. Y el campo es un buen campo. Creo que tiene pasos 6.000 espectadores. Creo que tiene un par de gradas, tal. Un campo relativamente nuevo. Y creo que el Alavés ahí tiene que ganar. Bueno, antes en Copa solo jugaban los equipos de primera, segunda y los mejores de segunda B. Ahora ya entran los con otras denominaciones. Pero bueno, prima red, segunda red, tercera red. Incluso los de preferente. Que bueno, es algo extraña juntar a un equipo de preferente con uno de primera división. Pero bueno, también es bonito para esos equipos. Encima, bueno, pueden jugar en su campo. Me gusta el sistema de a partido único. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero obviamente, si tú juegas a ida y vuelta, el equipo de primera normalmente va a pasar. A partido único hay más sorpresas. Esto es así y esto al equipo de primera siempre es un riesgo. Pero bueno, también te ahorras jugar dos partidos, ¿no? Por eliminatoria. Jugar uno yo creo que te ahorras eso. Aparte, creo que la verdad es que para ganar a un regional preferente no debería tener problemas. Pero bueno. Respecto al Unami, va segundo en uno de los dos grupos. No sé si es el grupo A de Castilla y León. Porque hay dos grupos en preferente. O como si es regional preferente de Castilla y León. Primero va el Becerril. Y segundo, el Unami que tiene objetivo subir a tercera red. Bueno, un equipo amateur, como son todos en esta categoría. Y bueno, el Alaves es muy superior y esperemos ganar. Alineación de Calleja. Pues no lo sé. Cuando grabo el vídeo, la verdad es que se está entrenando. Entrenado hoy lunes a la tarde. He oído la rueda de prensa de Calleja y tampoco ha dado ninguna pista, ¿no? Solo ha dicho que la única baja es la de Chimon Agarro. Creo que en portería jugará a Sibera. Pero también... Creo que jugará a Sibera. Yo pondría a Sibera. Pero creo... Probablemente también viaje o bueno. Pero yo creo que jugará a Sibera. Yo... Lo que haría yo, ¿eh? En defensa alinearía a Tachi, a Afkar, a Miyazga y a Javi López. Creo que puede ser una alineación interesante. En el mediocampo, pues Pina Manu García. Yo, seguros. Pelistri en una banda, seguro. A Iván Martín también lo pondría quizá en la otra banda. Y arriba, pues Silla y Miguel de la Fuente, por ejemplo. O Guidetti. Una cosa así. Un 4-4-2. Ofensivo, sí. Pero bueno, yo creo que contra un equipo así no nos podemos permitir. Aparte, yo no sacaría a Lum, ni a Toni Moya, ni a Pera Pons. O sea, a los titulares, a ninguno. Todos suplentes. Incluso si... Que tiene que jugar Saúl García. Por ejemplo, jugar Saúl García y Javi López en la izquierda. Uno atrás y otro adelante. Y de atrás, de hecho, he puesto a Tachi. Porque solo tenemos a Martín. Tenemos que subir a Tirlea. Del filial. Que es otra acción que juega Tirlea. Eso sí. Solo pueden jugar 4 jugadores del filial. O con ficha de filial. Y hay que decir que Afkari y Javi López tienen ficha de filial. Si juegan estos dos, solo podrían jugar otros dos. Esto hay que... O sea, porque ya vamos a hacerse oído. No, en Copa con 11 del filial. No, no. Que no se puede. Solo 4. ¿Vale? Entonces, eso. Una alineación así muy alternativa. Y guardar a los titulares. Yo creo que José Lu Pacheco, la guardia. Pues igual lo tienen. Que había que viajar a Segovia, ¿no? Y guardarlos para el viernes. Que es el partido importante en Granada. Que hablaré de ese partido. Porque Granada es una plaza para el Alavés. Habitualmente complicada. Y donde hemos hecho el ridículo más de una vez. Entonces, ese va a ser un partido muy importante. Así que nada. Mañana lo veremos el Unami Alavés. Entonces, lo dan en Dazón. Creo que podré verlo. Porque tengo Dazón y me imagino que dará. O sea, sí, lo podré ver. Entonces, pues eso. Veremos el partido. Y seguramente el miércoles tendréis el pospartido. Así que nada. Bueno, seguir atentos al canal. Suscribiros, darle al like. Activa la campanita. Y nada. Un saludo. Y au paladés.